Hola a todos, muy buenas tardes, el motivo de este video es para sobre la polémica de mi barba, que si me la voy a quitar o no me la voy a quitar la barba me la quitaré la siguiente semana, el día jueves de la próxima semana nada más que lo haremos con una muy buena causa me contactó la señora Mónica, señora que está organizando un evento para apoyar a niños con cáncer yo apostaré mi barba o la subastaré como ustedes le quieran llamar del día de mañana viernes al día jueves de la próxima semana mi meta es juntar 5 mil pesos yo le quiero pedir a todos ustedes amigos, conocidos, familia que me apoyaran así con un peso, dos pesos, cien pesos con lo que ustedes quieran apoyarme la barba me la quitarán el día jueves de la siguiente semana a las 10 de la mañana en la peluquería de Luis Burgos él también está en esta campaña ellos participarán el día 7 de abril en el centro no me recuerdo ahí harán este la gente donará su cabello su barba, la subastarán en lo personal quisiera que me echaran la mano pues todos yo sé que tengo muchos amigos muchos conocidos, clientes si quieren adonar algo estará la alcancía en la peluquería de ahí bienvenida Serafín Vázquez que es mi negocio donde yo corto el pelo la verdad se los pido de todo corazón el dinero no es para mí el dinero es para apoyar a los niños con cáncer en mi familia a lo personal hemos tenido varios casos de cáncer mi abuelito una tía un tío y pues la verdad se me hizo algo pues algo chingón algo bien chingón que me tomaran en cuenta y pues sé que todos ustedes me van a echar la mano la neta pues sí me va a doler mi barba tengo con ella 3 años pero pues para esta causa la neta sí sí me aviento les pido a todos cabrones compas clientes amigos écheme la mano la meta son 5000 baros y sé que más de alguno me va a echar la mano ahí ayúdenme a compartir este video con quien se pueda la recaudación de la feria se va a juntar ahí en avenida Serafín Vásquez 296 que es mi peluquería y pues le mando muchísimas gracias a todos y el día jueves pues me quitaré la barba me va a ver como 15 años más joven y pues ni modo ya dije que sí y es por una bonita causa muchísimas gracias a todos no van a quedar mal cabrones écheme la mano adiós